Amigos, bienvenidos a su canal Fragancias que las chicas hablan, soy Omar y hoy les traigo las primeras impresiones y mi opinión de esta fragancia nueva que como ya pudieron ver en el título de la casa de italianas Dolce & Gabbana que es Love & Love, pero bueno, es una nueva fragancia que tiene muchos años de historia porque resulta que en el 2007 la casa italiana saca esta fragancia que es Dolce & Gabbana Light Blue Pour Hum yo siento que la sacó para competir la Acqua di Gio y lograr este aroma marino, ligerito marino, cítrico con un poquito de flores blancas, con un poquito de especias, súper almizclado y lo logró tan es así que en el año de 2008, recién salida la fragancia al poco tiempo, ganó como la fragancia de caballero del año, entonces bueno, este ADN yo creo que la mayoría de la gente lo conoce, cítrico, cenebro, romero, un poquito de pimienta, palo de rosa, almizcle, poquito de incienso y tiene ese toque marino que no viene declarado pero bueno, simplemente ve la publicidad y esto todo el tiempo tiene de fondo el mar azul, ¿sale? Deliciosa fragancia. Y luego, en el 2017, 10 años después, Alberto Morillas saca esta que es mi favorita, que es la versión intensa. Aquí sí tenemos agua de mar, aquí sí se siente lo marino, aquí se siente el agua salada, se siente cuando sales del mar y el aroma de la piel con el salitre del mar, con estas notas que es un poquito, pues se puede decir, con un olor intenso, vean el jugo, esto te dura 10, 12 horas, ropa se queda más de 24 horas, esta mucha gente no la soporta, aquí sí tenemos mucha agua de mar, tenemos el mismo ADN, un 70% aproximadamente, pero mucho más intenso. Aquí también tenemos almizcle más fuerte, o sea, más almizcle, igual cítrica en la salida, pero el cítrico se va rápido. Entonces, esta pues es definitivamente mi favorita. Y este año sacan lo que es Love in Love, pero han salido muchos flanqueres de esta fragancia que han pasado, yo siento que por la comunidad sin pena ni gloria. Salió una edición Volcano, una edición Capri, te voy a estar dejando las fotos, nadie habla de ellas, no tienen al menos en la comunidad de habla hispana, voz ni voto, no veo que nadie hable de ellas, en fin. Pero bueno, ¿qué pasa con Love in Love? ¿Es una decepción? Sí y no. Bueno, sí, ¿por qué? Porque no viene a proponer nada nuevo, viene a proponer este aroma afrutado, este aroma cítrico, fresco almizclado, que está en muchísimas fragancias. Entonces, no te aporta nada nuevo, realmente no aporta nada nuevo. Mucho mejor estas dos fragancias. ¿Qué pasa con esta fragancia? Bueno, aquí tenemos un cítrico muy fuerte en la salida, una manzana que sí se siente, la verdad, natural. Entonces, ¿qué pasa? Que las primeras dos horas vas a sentir esta salida cítrica muy, muy fuerte. Se parece un poquito en la salida a Ferragamo Casual Life. Te voy a dejar la reseña a esa fragancia. Y el que tenga esta y tenga Ferragamo Casual Life, las va a relacionar en la salida. ¿Qué pasa? Esta fragancia seca, se va ese cítrico bajando y se queda la nota dulce, porque tiene declarada la nota de helado. Lo vas a ver en las fotos y es una bomba de almizcle. No viene en las notas declaradas el Abatonca y el Ambroxan, pero estoy seguro que esta fragancia tiene esas notas. Entonces, no propone nada nuevo. Si está rica, todas las mujeres te van a decir que hueles rico. Hasta ahí, nada más. Te van a dar mejores cumplidos con estas dos. Y es 100% unisex. De hecho, hoy en la mañana hice pruebas con mi esposa y con mi hija. Salieron a la calle. A la hora que se la pusieron, muy buena estela, muy bien. De regreso a ras de piel. La buena noticia es de que se queda contigo a ras de piel 6, 7 horas bien. O sea, sí es una fragancia que aquí se siente fuerte, pero ya su estela baja. Su estela es 2, 3 horas máximo y la verdad atomizándose bastante. Entonces, no me propone nada nuevo. Es una fragancia un poquito genérica. Es una fragancia que realmente pudieron haber hecho más con este tipo de aromas. Está muy repetido este acorde a batón, cambroxán, cítrico, dulce, fresco, que hay en muchas fragancias. ¿Esperaba más? Pruébala, es una fragancia súper apta para la gente joven, es una fragancia súper informal, es una fragancia para usar de día, no la veo de noche. Es una fragancia que entre más joven estés, más te queda, entre más informal estés, más te queda. Piscina, universidad, secundaria, preparatoria, dos atomizaciones para el gimnasio, si vas a ir a la playa. O sea, ese uso tiene esto, pero no le llega a lo conquistador de estas dos. Donde estas dos sí las podemos usar para una ocasión de una salida en un ambiente caluroso y son súper conquistadoras. Esta definitivamente no tiene la magia que tienen estas dos, en mi opinión. Entonces, pues estas han sido las impresiones de Dolce & Gabbana, Love & Love. Bueno, un poco decepcionante los lanzamientos de este año, realmente no hemos encontrado nada que valga la pena. Y pues bueno, la reseña de lo que es la fragancia, las primeras impresiones, no la compres a ciegas, pruébala, te puedes llevar a una decepción. Te puede ser algo que te guste a medias, nada más. No creo que sea algo que sea de tus fragancias favoritas. Si no tienes ninguna de estas, prueba estas dos y definitivamente mucho mejores. Entonces, hazme saber en los comentarios qué fragancia tienes de esta línea de Light Blue. Cuál te gusta más, qué usos le das, si ya probaste el Love & Love, qué te parece. Y nos vemos en un video siguiente.